Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. Alicia en el País de las Maravillas. Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, jamás hubiera imaginado que sería recordado como el autor de dos de las más extraordinarias narraciones infantiles que se hayan escrito. Nacido en Inglaterra en 1832, fue siempre un hombre muy tímido que pasó buena parte de sus 66 años en la Universidad de Oxford, donde fue ordenado diácono de la Iglesia Anglicana. La mayor parte de su vida la dedicó a enseñar matemáticas, disciplina sobre la que escribió numerosos libros que hoy nadie recuerda. Los cuentos infantiles fueron para él un pasatiempo que ejercitaba con un nombre supuesto, el de Lewis Carroll, pues su verdadero nombre era Charles Ludwig Doxon. Como debido a su timidez tenía tremenda dificultad para comunicarse con los adultos, prefería hacerlo con los niños. La famosa Alicia de su novela era la hija de un buen amigo suyo, y pasados dos años, Alicia Lidl, el modelo de la Alicia del País de las Maravillas, contaría que ella y sus dos hermanas escucharon de boca de Lewis Carroll buena parte de las historias que luego figurarían en el libro. Alicia en el País de las Maravillas y la novela que la siguió a través del espejo, revolucionaron la literatura de imaginación por la sutileza de sus invenciones y la elegancia con que éstas estaban descritas, creando unas atmósferas de misterio, milagro, maravilla y humor que a la vez que hechizaban a los lectores, los hacían acceder a una realidad distinta, de sueño y fantasía, en la que sin embargo era posible reconocer como un telón de fondo las pequeñas grandezas y miserias de que está hecha la vida de todos los días. Lewis Carroll tampoco hubiera imaginado la fantástica proliferación de interpretaciones a que han dado origen sus historias. Prácticamente todas las escuelas del pensamiento moderno han visto en las peregrinaciones por ese mundo mágico que realiza Alicia distintas versiones de lo que es la vida de la mente y de los fantasmas que habitan en la intimidad de los seres humanos. Lo fundamental es recordar que Alicia en el País de las Maravillas es una ficción, una espléndida novela que nos emociona y nos hechiza por la delicadeza de sus criaturas y la originalidad de las reyes y reglas que norman ese mundo fantástico. Un mundo que efectivamente parece, pese a su consistencia y a su contagiosa verdad, hecho de ese material sutil y evanescente que es el de los sueños. Era un cálido verano, una tarde de domingo y Alicia y su hermana estaban descansando sobre el pasto junto al río. Habían ido a pasar la tarde remando y haciendo cadenas con flores y ahora descansaban plácidamente. Alicia, sin embargo, empezaba a impacientarse de estar tanto rato sin tener nada que hacer. La brisa y el calor la hacían sentir cada vez más soñolienta y atontada. Cuando de pronto vio que se acercaba caminando muy rapidito un conejo blanco de ojos rosados que vestía chaleco, llevaba guantes y portaba un abanico. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Voy a llegar tarde! Alicia se extrañó de ver al conejo blanco sacar un reloj de su chaleco, mirarla ahora con ojos de pánico y echar a correr. Curiosa como siempre, Alicia se levantó de un salto y corrió tras el conejo. Lo alcanzó justo cuando el conejo blanco se precipitaba en una madriguera que se abría al pie de un árbol. Alicia se metió en la madriguera. ¡Me estoy aliento! De pronto se encontró cayendo por lo que parecía un pozo muy, pero muy profundo. Alicia se levantó rápidamente, miró hacia todos lados y todo estaba muy oscuro. Pese a la oscuridad, Alicia distinguió un largo pasadizo por donde el conejo blanco continuaba alejándose a toda prisa. Alicia lo siguió y casi lo alcanzó y le escuchó decir ¡Válgame mis orejas y bigotes! ¡Qué tarde se me está haciendo! ¡Qué tarde! ¡Qué tarde! ¡Qué tarde! Y el conejo blanco siguió escapando hasta que dobló por un recodo y desapareció. Alicia, que lo había seguido, continuó caminando hasta llegar a una sala muy amplia, bien iluminada y llena de puertas. Alicia las probó todas, pero todas estaban cerradas. Sin embargo, logró ubicar una portecita muy pequeña, escondida detrás de una cortina, y junto a la puerta encontró una llave aún más chiquita. Abrió la portecita y echada en el suelo y por un solo ojo, pudo ver el jardín más maravilloso que nadie nunca pudo imaginar. Pero Alicia, claro está, no podía pasar por esa portecita para entrar en el jardín. ¡Ay! ¡Cómo me gustaría poderme encoger como un telescopio para poder entrar allí! Alicia se puso de pie con la secreta esperanza de encontrar algo que le permitiera encogerse. Y efectivamente, encontró sobre la mesa una botellita. ¡Una etiqueta! ¿Qué dice? Bébeme. No, primero voy a ver si dice que es veneno. No, no dice nada. Bien. ¡Rico! ¡Qué sensación más extraña! Siento que me estoy encogiendo. Bueno, ahora quizá pueda pasar por la puertecita y entrar a ese maravilloso jardín. Sí, ahora ya soy del tamaño de la puertecita. Pero, ay, olvidé la llave sobre esa mesota. ¿Y ahora? Ay, ¿ahora? ¡No! La mirada de Alicia se posó en una cajita de cristal que estaba debajo de la mesa y, por supuesto, la abrió. ¡Ajá! Un pastelito con un cartel. ¿Qué dice? ¡Cómeme! Bueno, me lo comeré. A lo mejor me hace crecer. ¡Ajá! ¡Ya me estoy estirando! ¡Vaya! Creo que mis pies están creciendo demasiado. Ahora, ¿cómo me voy a poner los zapatos? Pero los zapatos crecían y se achicaban junto con ella. En ese momento, pudo ver que se acercaba el conejo blanco. Alicia quiso hablarle, pero... Pero, ¿cómo se dirige uno a los conejos blancos? ¿De usted o de tú? ¡Oh! ¡La duquesa! ¿Cómo se pondrá si la hago esperar? Claro que mejor le hablo de usted. ¡Señor! ¡Señor conejo! Conmocionado al verse tratado de usted por una niñita, el conejo blanco dejó caer sus guantes y su abanico y escapó. Alicia recogió las prendas del conejo y de pronto reparó en que sin darse cuenta se había puesto los guantes. ¿Cómo es que he podido ponerme estos guantes tan pequeños? ¡Tengo que haberme encogido! Efectivamente. Alicia ahora no medía más de 60 centímetros y seguía achicándose. Pensando que la causa de todo eran los guantes y el abanico que tenía en la mano, soltó el abanico y se quitó los guantes. Luego echó a correr a toda prisa hacia la portecita, pero otra vez estaba cerrada. Y para colmo de males, la llavecita de oro seguía sobre la gran mesa de cristal. Alicia misma la había vuelto a poner allí. ¡Ay, las cosas están peor que nunca! ¡Qué horror! De pronto el conejo blanco apareció como llegado de ninguna parte. Estaba aún más desesperado. ¡Ay, mis queridas patitas! ¡Ay, de mi piel y de mis bigotes! De pura vergüenza y para que el conejo no le preguntara por su abanico y sus guantes, Alicia escapó corriendo con todas sus fuerzas y corrió y corrió hasta que llegó a un espeso bosque. Bien, ahora lo primero que tengo que hacer es crecer hasta volver a recuperar mi estatura natural. Y lo segundo es encontrar la manera de entrar en ese precioso jardín. Ese es el plan. Desde luego que el plan parecía, y hasta era, excelente y muy simple. La única dificultad estaba en que Alicia no tenía la menor idea de cómo llevarlo a cabo. Y exactamente cuando Alicia reparaba en ese importantísimo detalle, se percató de que estaba parada frente a un gran hongo y que encima del hongo, sentada casi inmóvil, se encontraba una oruga de color azul. La oruga miró a Alicia y tan tranquila como si todos los días viera niñas de pelo largo y enrulado, dijo... ¿Quién eres tú? Ya no lo sé, señora. Es decir, ahora solamente lo sospecho. ¿Qué quieres decir? A ver si te aclaras. En realidad no puedo explicárselo con más claridad, porque he estado cambiando mucho de estatura, y eso de cambiar de estatura tantas veces en un solo día... No entiendo nada. Bueno, quizás a usted no le haya pasado hasta ahora nada parecido, pero cuando usted, que es una oruga, se convierta en crisálida y luego en mariposa, cosa que ocurrirá pronto, se lo aseguro. Todos esos cambios le harán sentirse un poco rara, ¿no cree? Ni un poquito. Ni pizca. Señora, quizás los sentimientos de usted sean muy distintos a los míos, pero le aseguro que a mí me resulta muy raro todo esto. ¿Y qué tamaño te gustaría tener? Bueno, yo en asuntos de tamaño no soy difícil, solo que no es agradable estar cambiando tan a menudo, ¿sabe usted? Bueno, me tengo que ir. Te dejo este hongo. Si lo comes, un lado te hará crecer, y el otro lado hará que te achiques. ¿Un lado de qué? ¿El otro lado de qué? Pero este hongo es redondo, no tiene lados. Sin contestarle, la oruga azul se bajó del hongo y se perdió de vista fumando su pipa. Y Alicia se quedó mirando el hongo. Finalmente, extendió sus brazos todo lo que pudo y arrancó un pedazo de hongo con cada mano. ¿Y ahora, con cuál cresco y con cuál me achico? Alicia dio un mordisco al pedazo que llevaba en la mano derecha y al instante sintió que se estaba alargando y alargando hasta que pudo ver un pedazo de su cuello. Y uno nunca puede verse su propio cuello. ¿Qué puede ser todo este verde? ¡Es el bosque! Y lo estoy viendo desde encima de las copas de los árboles. Pero vaya, mi cuello se dobla en cualquier dirección, como una serpiente. Y en eso, sin saber de dónde, apareció una paloma que arremetió contra Alicia, tratando de alejarla con sus alas. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Quién es esta? ¡Uh, serpiente, serpiente, serpiente! Yo no soy una serpiente. ¡Serpiente! ¡Más que serpiente, eres una serpiente! Yo, 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 yo soy, yo me habré, yo me habré convertido en serpiente. Era perfectamente posible. En este país sucedían cosas tan raras que era perfectamente posible que Alicia, sin darse cuenta, se hubiera convertido en una serpiente de cuello largo y flexible, y que no solamente esa paloma, y que no solamente esa paloma, sino todos los pájaros del mundo, se lanzarían sobre ella para desaparecerla, gritando, serpiente, serpiente, serpiente. Más que serpiente Parra de aquí Serpiente Serpiente Más que serpiente Obtención Que nos ataca una serpiente Es una serpiente Hay una serpiente Más que serpiente Obtención Que nos ataca una serpiente Perdón señora Paloma Pero yo no tengo la menor idea de lo que está diciendo He intentado hacer mi nido en las raíces de los árboles En las riberas y también en los hongos Pero siempre aparecen serpientes No hay modo de librarse de ellas Como si yo no tuviera ya bastante con empollar los huevos Encima hay que defenderlos día y noche Contra las serpientes No he podido pegar el ojo en tres semanas Siento mucho que sufra usted tantas molestias señora Pero yo en realidad yo creo que justo cuando me creía Por fin libre de las serpientes Tienen que empezar a bajar un lebreando desde el cielo ¡Qué asco! Pero le digo que yo no soy una serpiente Yo soy, yo soy un, soy, bueno, bueno, soy una niñita ¡A otra paloma con ese cuento! He visto montones de niñitas Pero ninguna que tuviera un cuello tan largo como el tuyo ¡Oh, oh, oh! No, no, no Eres una serpiente Y de nada sirve que lo niegues Supongo que ahora me dirás que en tu vida has comido un huevo Bueno, huevos sí he comido Pero es que las niñas también comemos huevos Entonces las niñas no son más que una variedad de serpientes Y a mí, ¿qué más me da que seas una niña serpiente o una serpiente niña? Si al final de cuentas comes huevos Da la casualidad, señora, que no estoy buscando huevos Y aunque estuviera buscando huevos, ¿no querría comerme los suyos? No me gustan los huevos crudos Bueno, pues entonces, vete y déjame seguir empollando Mis huevos ¡Tranquila! La paloma se escondió Y a Alicia no le quedó más que mordisquear los pedazos de hongo que tenía en las manos Primero uno y luego el otro Creciendo unas veces y achicándose otras Hasta que consiguió recuperar su estatura normal Más o menos Vaya, por fin puedo pasear por el precioso jardín Pero para llegar al jardín Alicia tenía que cruzar el bosque Y allí encontró una casita de poco más de un metro de altura Y comió un pedazo de hongo para poder entrar Y encontró adentro Una cocina llena de humo Que olía muy fuerte a pimienta ¡Ach! Y en el centro de la cocina Estaba la duquesa Sentada sobre un taburete de tres patas Tenía en brazos A un bebé que no dejaba de llorar La duquesa mecía al niño para que se callara Mientras la cocinera revolvía una enorme olla Que parecía estar llena de sopa Señora Señora duquesa, si me haces el favor Señora duquesa, creo Creo que a esa sopa le han echado demasiada pimienta Todos estornudaban Menos la cocinera Y un rollizo gato echado cerca del fuego Luciendo una gran sonrisa de oreja a oreja Señora duquesa ¿Podría usted decirme por qué su gato sonríe de esa manera? Porque es de Chester Vaya, no sabía que los gatos de Chester estuvieran siempre sonriendo En verdad, ni siquiera sabía que los gatos pudieran sonreír Y entonces la cocinera apartó la olla de sopa del fuego Y empezó a tirar la vajilla contra la pared Señora cocinera ¿Por qué estrella usted los platos? ¿Hace llorar más al bebé? Mira niña, si cada uno se ocupara de sus propios asuntos El mundo funcionaría mejor ¿Y el bebé dejaría de llorar? El bebé llora porque tú lo has asustado Y deja ya de fastidiarme, ¿quieres? No me interesa en absoluto lo que tengas que decir Ay Dios mío, ya es tarde y la reina me espera para el partido de Croquet Toma el bebé Y la duquesa puso al bebé en los brazos de Alicia Y partió caminando muy rápido Y antes de que Alicia pudiera calmar al bebé Sus berridos se fueron convirtiendo en gruñidos Y el bebé se fue convirtiendo en un cerdito Vaya, qué suerte Esta criatura es mucho más linda como cerdito que como bebé Y justo en ese momento el gato Chester apareció sentado en una rama de un árbol cercano El gato miró a Alicia y pues sonrió El gato Chester sonríe, bien La llegada del gato Chester era un buen indicio Porque el gato era simpático Pero la transformación del bebé en cerdito Era algo demasiado sorprendente como para no sorprenderse Pero así y todo Alicia no se sentía muy sorprendida Y cuando vio la sonrisa del gato Chester Alicia decidió hablarle de tú para hacerle una pregunta sencilla ¿Podrías decirme por favor, gatito Chester ¿Qué camino debo seguir para salir de aquí? Eso depende del sitio al que quieras llegar En realidad no me importa mucho el sitio Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes Ya que siempre llegarás a alguna parte Bueno, entonces solo dime quiénes viven por aquí Mira niña, en esa dirección vive un sombrerero Y en esta otra dirección vive una liebre de marzo Visita al que quieras Total, los dos están locos No sé si a mí me gusta tratar con gente loca Ah, eso no lo puedes evitar Aquí todos estamos locos Yo estoy loco, tú estás loca Yo no estoy loca ¿Por qué crees que yo estoy loca? Tienes que estarlo O no habrías venido aquí ¿Y por qué están todos locos aquí? Bueno, veamos Una premisa Los perros no están locos ¿Aceptas esa premisa? Supongo que sí Bien, escucha Los perros que no están locos Gruñen cuando están enfadados Y mueven la cola cuando están contentos Pues bien Yo, que soy gato Gruño cuando estoy contento Y muevo la cola cuando estoy enfadado Por lo tanto, estoy loco A eso yo le llamo ronronear, no gruñir Llámalo como quieras Igual es una locura hacer ese ronquido Porque uno está contento Otro asunto ¿Vas a jugar al croquet con la reina? Me gustaría mucho Pero hasta el momento no me han invitado Y no creo que me inviten Porque hace un rato No te confíes Ahí nos volveremos a ver Y el gato se desvaneció Y Alicia quedó intrigada Cuando de pronto Otra vez el gato volvió a aparecer ¿Qué pasó? Es que me olvidé de preguntarte Y el bebé de la duquesa Se convirtió en un cerdito Yo sabía que iba a terminar así Y el gato desapareció otra vez Bueno, un sombrerero por aquí Y una liebre de marzo en esa otra dirección Sombrereros he visto algunos Pero ni siquiera sé Que será una liebre de marzo Ni una liebre de septiembre Para tal caso Ella puede ser interesante Mientras decía estas palabras Alicia miró hacia arriba Y otra vez vio que el gato aparecía ¡Ay! ¿Dijiste cerdito o cerdito? Dije cerdito Pero deja de estar apareciendo Y desapareciendo que me mareas Bien No te preocupes Y el gato Chester desapareció Pero esta vez despacito Con mucha suavidad Empezando por la punta de la cola Y terminando por la gran sonrisa Que permaneció durante un largo rato Colgada en el vacío Pese a que todo su cuerpo Ya había desaparecido Vaya He visto muchísimas veces Un gato sin sonrisa ¿Pero una sonrisa sin gato? Alicia continuó su camino Y no tardó en encontrar una casa Que a todas luces Era la de la liebre de marzo Porque las chimeneas Tenían forma de largas orejas Y el techo estaba cubierto de piel Delante de la casa Había una larguísima mesa Debajo de un gran árbol Y la mesa estaba puesta Para que muchas personas Tomaran el té La liebre de marzo y el sombrerero Estaban tomando el té A ambos lados De un lirón Que dormía a todo roncar A Alicia le dieron muchas ganas De tomar el té Y se fue acercando poco a poco A la mesa Como a la disimulada Pero cuando la liebre de marzo Y el sombrerero la vieron Le gritaron No hay sitio No hay sitio No hay sitio Pues yo veo un montón de sitio Voy a sentarme Y tampoco es muy correcto Que te sientes con nosotros Sin haber sido invitada No sabía que la mesa era suya Además está puesta Para más de mil personas Por supuesto Alicia exageraba Ah Ya veo Te gusta decir Lo que piensas Claro que digo Lo que pienso O al menos Pienso lo que digo Que viene a ser lo mismo ¿No? Lo mismo De ninguna manera En tal caso Sería lo mismo decir Veo lo que como Que como lo que veo Y Sería lo mismo decir Me gusta lo que tengo Y tengo lo que me gusta Y sería Lo mismo decir Respiro cuando duermo Que duermo cuando respiro Ah En tu caso Es exactamente lo mismo Liron Dormir Y aquí la conversación Se detuvo Y el grupo quedó En silencio Y solo porque le parecía Lo correcto Hacer algo de conversación Alicia preguntó ¿Qué hora es? 14 de julio Perdone Pero no pregunté El día Sino la hora Pues yo te dije El día Porque aquí pasan los días Pero no la hora Son siempre Las 6 de la tarde ¿Por eso siempre Están tomando el té? Precisamente ¿Y qué pasó con la hora? Pues supongo que Desapareció Cuando al tiempo Lo mató la reina Que la reina Mató al tiempo Alguien le propuso Matar el tiempo Un rato Y ella dijo Que le corten la cabeza Que le corten la cabeza Y así fue ¿Mató al tiempo? La pura verdad Por eso son siempre En las 6 de la tarde Y si te quedas aquí Podrás tomar el té 100 veces seguidas O mil Si lo prefieres Bueno No sé si podría ser eso Y se produjo Otro silencio Mientras Alicia Sorbía un trago De su té Y comía un pedazo De tostada Con mantequilla Y mermelada De naranja Y la liebre de marzo Sorbió su té Y comió Un pedazo de tostada Con mantequilla Y mermelada De naranja Y el sombrerero Sorbió su té Y comió Un pedazo de tostada Con mantequilla Y mermelada De naranja Y el hirón Comenzó A darle Muchos sueños A su pedazo De tostada Y se durmió Con su mantequilla Y mermelada De naranja Y yo Estoy harta De este silencio Propongo Que esta señorita Nos cuente Un cuento Mucho me temo Que no se ninguno Pues si no sabes Que el hirón Cuente un cuento Vamos Despierta El hirón Ya Y la liebre Y la liebre y el sombrerero Uno de cada lado Empezaron a darle Pellizcos Al hirón Ay Ay Ya Basta No estaba dormido He estado escuchando Todo Cuéntanos un cuento Y date prisa No sea que te duermas Antes del final Ya pues Había una vez Tres hermanitas Que se llamaban Elsie Leysi Y Tile Y vivían En el Fondo De un pozo Pero ¿Por qué vivían En el fondo De un pozo? Porque Era Un pozo De pelaza Así pues Nuestras tres hermanitas Trabajaban Aprendiendo A dibujar Y Y Se entretenían Sacando ¿Qué? Me La Sapuesita No entiendo ¿De dónde sacaban Melaza? Si uno Puede sacar agua De un pozo De agua ¿Por qué No se va a poder Sacar melaza De un pozo De melaza? No seas tan tonta Pues Niña Pues no creo Que usted debería Llamarme tonta Pues eres Una tonta Escucha y guarda silencio Fastidiada Por tantos desaires Elsie se fue De ese lugar Con paso fuerte Mientras se marchaba El hirón Se quedó Dormido Profundamente Y ninguno De los otros Dio la menor Muestra De haber notado Su partida El gato Tenía razón Estaban Todos Locos Por nada Del mundo Volvería a poner Los pies En ese horrible Lugar Nunca he tomado El té De forma más Estúpida En toda mi vida En ese momento Alicia escuchó Alicia escuchó Los sonidos Lejanos De una parada Militar Estaban desfilando Diez soldados Seguidos de Diez cortesanos Y a continuación Venían los príncipes Saltando Cogidos de la mano Detrás de ellos Marchaban una centena De invitados Que por la forma Como estaban vestidos Se podía notar Que eran casi todos Reyes y reinas Porque todos Salvo el conejo blanco Eran ni más ni menos Que las cartas De una baraja Al final del cortejo Avanzaban el conejo blanco Junto al rey Y la reina De corazones Alicia se quedó Quieta Donde estaba Esperando Que el desfile Pasara Pero la reina Se detuvo Y la miró Fijamente ¿Cómo te llamas Niña? Me llamo Alicia Para servirle Su majestad No tengo por qué No tengo por qué Sentirme asustada Es solo una reina De corazones De una baraja De naipes Su alteza ¿Alteza? A mí me dices Majestad Que le corten La cabeza Tonterías Vamos Vamos Cortarme la cabeza Por un error Tan pequeño ¿Te parece pequeña La diferencia Entre majestad Y alteza? Cariño Considera que Es solo una niña ¿Una niña? Pues bien A otra cosa Dime niña ¿Sabes jugar Al croquet? Sí Sí Por supuesto Majestad Pues andando Ven al partido De croquet Eso fue una orden De tu soberana Conejo blanco No pierdas de vista La reina Un zapato A la reina Qué gracioso Chitón Chitón Va a escucharte La reina Hemos llegado Al campo De croquet Tomen todos Sus respectivas Ubicaciones Y todos Corrieron En todas Las direcciones Tropezando Los unos Contra los otros Alicia pensó Que nunca había visto Un campo de croquet Tan raro Estaba lleno De montículos Y de surcos Las bolas No eran de madera Sino que eran Puercoespines vivos Los mazos Tampoco eran de madera Sino que eran Flamencos vivos Y los soldados Que en realidad Eran cartas De la baraja Se ponían en cuatro patas Para formar los arcos Por donde debían pasar Los puercoespines Empujados por los picos De los flamencos Y los jugadores Jugaban todos a la vez Sin esperar su turno Discutiendo sin cesar Y disputándose Los puercoespines Y los flamencos Que le corten la cabeza Alicia empezó A sentirse incómoda Porque la reina No paraba de vociferar Que cortaran las cabezas Que le corten la cabeza Alicia advirtió Una extraña aparición En el aire Era una sonrisa Pero si es el gato Chester Bueno mejor no le hablo Hasta que aparezca O que aparezca Por lo menos Una de sus orejas Y Alicia dejó De tratar de jugar Al croquet Y se puso a esperar Hasta que apareció Un poquito de un ojo Y luego Un pedacito de un rabo Y luego Algo de la pata izquierda Y luego un pedacito De la pata derecha Y otro pedacito de rabo Y por fin Comenzó a aparecer La puntita De la oreja izquierda Pero como el asunto Era grave Solo cuando hubieron Aparecido Las dos orejas Alicia le empezó A contar A su amigo El gato Chester Todo lo que estaba pasando No juegan Nadita limpio Y se pelean Tan feo Que no hay quien Entienda nada Y no parece Que haya reglas Tampoco En todo caso Si es que las hay Nadie las toma en cuenta Y no te puedes imaginar Escucha ¿Te ha dicho algo La reina? Nada Solo me invitó A jugar Niñita Niñita ¿Con quién estás hablando? ¿Con eso? El rey se había acercado a Alicia Y miraba la cabeza del gato Con gran curiosidad Es un amigo mío Es el gato Chester Permita que se lo presente No me gusta Ni pizca su aspecto Pero puede besarme la mano Si desea Yo no sé besar Solo sé lamer Así que prefiero No hacerlo No seas impertinente ¿Ah, sí? Pues tú no me mirres De esa forma ¿Qué es lo que has dicho? Majestad No se altere A un gato Le está permitido Mirar a un rey a la cara Lo he leído en algún libro Majestad No te creo Este gato Me ha faltado el respeto Creo que la reina Debe tomar una decisión No Un momento Un momentito El gato es de la duquesa Majestad ¿No será mejor Preguntarle a ella Lo que debe hacerse Con su gato? La duquesa No puede decidir esto Está en la cárcel Verdugo Ve a buscar A la duquesa Mientras tanto El partido Debe continuar El verdugo Partió con una flecha Pero para cuando regresó Con la duquesa El gato había desaparecido Totalmente Niña Niñita No sabes lo contenta Que estoy de volver a verte Querida Después te digo La moraleja De este encuentro Alicia se alegró De encontrar A la duquesa De tan buen humor Estás pensando En algo Querida Y por eso Te olvidas De hablar No puedo decirte En este instante La moraleja De eso Pero enseguida La recordaré Señora No todo Tiene moraleja Claro que sí No todo La tiene Y la moraleja De esto es ¿Cómo puede tener Moraleja El hecho De que no todo Tiene moraleja Calla preciosa Todo tiene moraleja Incluso eso Señora Qué manía De buscar siempre Una moraleja Y en eso Que has dicho También se esconde Una moraleja ¿Quieres que te la diga? Por favor No se moleste No Si no es molestia Qué amable eres Te regalo Todas las moralejas Que he encontrado Hasta este momento No Por favor No Como si no tuviera Suficiente Con las que me enseñan En el colegio El gato Chester Que había vuelto a aparecer Miraba todo Desde las alturas Sonriendo con un aire De superioridad Como si él Supiera Todas las moralejas De este mundo ¿Otra vez pensativa? Tengo derecho A pensar, ¿no? Exactamente El mismo derecho Que tienen Los cerditos a llorar Y los gatos A sonreír Y la moraleja De eso es En este momento Apareció la reina Con el ceño fruncido Lindo día, majestad Duquesa Vamos a dejar Las cosas Bien en claro Escoge La situación No puede seguir así Y ese gato No puede seguir ahí Tu gato O tu cabeza Escoge Uno de los dos Tiene que desaparecer Del mapa Y en menos De lo que canta Un gallo Así que elige Pronto La duquesa Eligió muy pronto Y desapareció A toda prisa Junto con el gato Bien Y ahora Volvamos al juego Estoy ganando Alicia obedeció Y se fue con la reina En el campo de juego Los condenados A que les cortaran La cabeza Estaban bajo La vigilancia De soldados Pero excepto El rey La reina Y Alicia Todos los demás jugadores Habían sido condenados A la decapitación Niña ¿Conoces a la Falsa Tortuga? No Majestad Ni siquiera sé Que es una falsa Tortuga No es una Tortuga mentirosa Es una tortuga Que no es una Tortuga Verdadera Pero es Tortuga Por supuesto Pero no del todo Por eso es Falsa ¿Entiendes? No mucho Majestad Pero sí quisiera Conocerla Lo que quería Alicia Era alejarse Del partido De Croquet No fuera A ser que le mandaran A cortar la cabeza A ella también Y por eso Caminó con la reina En dirección A la costa Al mar Al lugar donde vivía La falsa tortuga Y Era natural Que Alicia Se estuviera yendo Con la reina Porque Vamos Entre que te corten La cabeza Y conocer A una falsa tortuga ¿Quién no prefiere Conocer a la falsa tortuga? Y Alicia Y la reina Caminaron juntas Como si fueran amigas Hasta que llegaron Junto a un grifo Que estaba profundamente dormido Arriba grifo Perezoso Acompaña a esta señorita Donde la falsa tortuga Para que le cuente Su historia Yo Tengo que presenciar Las ejecuciones Que he ordenado La reina se regresó Y Alicia Tuvo que quedarse A solas Con el grifo Este bicho Es una mezcla De águila Lobo Y león Y Alicia Debería haberle dado Mucho miedo Pero este Era un grifo Con mucho sueño Que se incorporó Se frotó Los ojos Se quedó Mirando a Alicia Con dulzura Y luego Soltó Tremenda Carcajada Eso Eso Si Que tiene gracia Que es lo Que tiene gracia La reina Todos Son fantasías Suyas Nunca Ejecutan A nadie Sabes Pero Vamos Vamos Que tengo que Llevarte Donde la falsa Tortuga Que si no Me cortan La cabeza No habían Andado Mucho Cuando Vieron A la falsa Tortuga Sentada Sobre una Roca Muy triste Y solitaria Al acercarse Alicia Pudo oír Que suspiraba Como si Se le partiera El corazón Aquí Hay una Niña La reina Ordena Que le Cuentes Tu historia Voy a Contársela Siempre Que no Digan Ni una Sola Palabra Hasta que Yo haya Terminado Cuando Yo era Pequeña Iba A la Escuela Del Mar En esa Escuela Recibíamos Una Educación Perfecta Nosotros Íbamos A la Escuela Todos Los Días En nuestra Escuela Había Clases Especiales De Francés Música Y Lavado Pero Yo nunca Tuve Ocasión De ir A esas Clases Solo Asistí A clases Normales Donde Nos enseñaban A beber Y a escupir Y también Las diversas Partes De la Aritmética Fumar Reptar Feificar Y sobre Todo Dimitir Jamás He escuchado Feificar ¿Cómo? ¿Nunca Aprendiste A Feificar? Pero Pero por lo menos Sabes lo que es Embellecer Pues Eso sí Quiere decir Hacer algo Más bello De lo que es Pues Si sabes Eso Y no sabes Lo que quiere decir Feificar Eres 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 Una Tonta No me Ofenda Señor ¿Qué otras Materias Aprendían Allí? Patín Y Riego Pero Yo nunca Pude ir A esas Clases Alicia Supuso Que patín Y riego Eran Latín Y griego Y estaba Por corregir A la Falsa Tortuga Cuando Interrumpió El grifo Basta Basta De cursos Ya 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 Cuéntale Mejor Algo Sobre Los Juegos La falsa Tortuga Suspiró Profundamente Y se Enjugó Una Lágrima Con La Aleta Dime ¿Tú has Vivido En el Fondo Del Mar? Claro Que No Quizás Por eso No hayas Entrado Nunca En Contacto Con Una Langosta No No Una Vez Yo me Comí Media No Nunca Nunca Pues Entonces No puedes Tener Ni idea De lo Agradable Que resulta El Baile De la Langosta ¿Qué clase De baile Es ese? Verás Primero Primero Se forma Una línea A lo largo De la Playa Dos Líneas Focas Tortugas Y demás Entonces Cuando se han Retirado Todas Las Medusas De la Arena Se dan Dos Pasos Al Frente Cada Uno Con Una Langosta De Pareja Entonces Se lanzan Las Langostas Para Que den Un salto En el Aire Y Lleguen Lo Más Lejos Que se Pueda Adentro Del Mar Y A nadar Con Ellas Luego Se da Un Gran Salto Mortal Dentro Del Mar Y Se cambia Otra Vez De Langosta Y Así Termina La Primera Figura Debe ser Un baile Precioso ¿Te gustaría Ver un Poquito Cómo Se baila? Claro Me gustaría Mucho La Falsa Tortuga Y El Grifo Comenzaron A bailar Alrededor De Alicia Mientras La Falsa Tortuga Entonaba La Canción Las Langostas Están Contentas Y Las Tortugas Al Bailar Bailar Nos Esperan En La Playa Déjate Llevar Ven Baila Ven Baila Y Déjate Llevar Es Baila Y Baila Y Baila Ven Bailar Nos Esperan En La Playa Déjate Llevar Ven Baila Ven Baila Y Déjate Llevar Es Es un baile Muy Interesante Me Ha Gustado Mucho Y En Ese Instante Se Escuchó Se Abre El Juicio Vamos Vamos ¿Qué juicio Es ese? Vamos Vamos Al juicio Si no vamos Al juicio Nos enjuician Y Alicia Y el grifo Dejaron A la falsa Tortuga Gimoteando Como siempre Y se fueron Juntos A presenciar El juicio Que estaba Por comenzar Alicia Entró Al gran salón De la corte De justicia Mira Cuanta gente El rey Y la reina De corazones Estaban sentados En sus tronos Y había una gran Multitud Congregadas Alrededor Compuesta De toda clase De pájaros Y animales Cerca del rey Estaba el conejo Blanco Con una trompeta En una mano Y un rollo De pergamino En la otra Silencio En la sala Heraldo Lee La acusación El mayordomo Es el acusado Y el delito Es hurto agravado La reina Cocinó Ricos pasteles Durante un día De verano azul El mensajero Los pintó Con sus pinceles Y sin más Los trasladó A Estambul Bien Bien Jurado ¿Cuál es su veredicto? Todavía no Todavía no Majestad Vienen muchas otras cosas Antes de eso Majestad Mejor Llama entonces Al primer testigo Primer testigo Os ruego Me perdonéis Majestad Suelta lo que tengas Que declarar Y no te pongas Nervioso O te hago ejecutar En el acto Majestad Piedad Piedad Bien Yo te doy Mi piedad Puedes irte Y el sombrerero Salió volando De la sala El siguiente Siguiente testigo Alicia ¿Qué sabes tú De este asunto? ¿De los pasteles En Estambul? Pues nada ¿Nada de nada? Nada de nada Jurado Considerad Vuestro veredicto Falta todavía Muchas pruebas Con la venia De su majestad Acabo de encontrar Este papel ¿Qué dice Ese papel? Es una serie De versos Leo ¿Por dónde Debo comenzar? Pues comienza Por el principio Y continúa Hasta que llegues Al final Una vez allí Pues te detienes Bien Majestad Leo Dijeron Que fuiste A verla Y que le hablaste De mí Ella aprobó Mi carácter Y yo a nadar Aprendí Él dijo Que yo no era Pero que si ella Insistiera ¿Qué me podría pasar? No dejes que él Sepa nunca Que ella nos quería Más Pues debe ser Un secreto Entre nos Ha de quedar Esta es La prueba Más importante Que hemos escuchado Hasta ahora Que el jurado Proceda Señor Esos versos No tienen Pies Ni cabeza Mira Niña Si el poema No tiene sentido Nos evitará Complicaciones Pero Esperen Un momento Me parece Ver algún Significado Los versos Dicen Y yo A nadar Aprendí Dime Mayordomo No sabes Nadar O es que Si sabes Vamos Confiesa Tengo yo Aspecto De saber Nadar Majestad Que el jurado Considere Su veredicto No No Primero La sentencia Señora Que ocurrencia Pedir primero La sentencia Cállate La boca No me da La gana Por insultar A la reina Que le corten La cabeza ¿Quién va a hacerle caso? Ustedes no son más Que unas barajas De cartas Al oír esto La baraja entera Es decir Todos los asistentes Se elevaron Por los aires Y se precipitaron En picada Contra Alicia Y Alicia Gritó E intentó Sacarse Las cartas De encima Cuando por fin Pudo hacerlo Se encontró Tumbada En la ribera Del río Con la cabeza Apoyada En la falda De su hermana Que le estaba Quitando Cariñosamente De la cara Unas hojas secas Que le habían caído Desde los árboles Despierta Alicia ¿Cuánto rato Has dormido? Ay He tenido Un sueño Tan extraño Y Alicia Le contó A su hermana Lo mejor Que pudo Todas Las sorprendentes Aventuras Que hemos Escuchado Cuando terminó De contarlas Su hermana Le dio un beso Y le dijo Realmente Ha sido Un sueño Extraño Corazón Pero ahora Entra corriendo A tomar el té Se está haciendo Tarde Alicia se levantó Y se fue Corriendo De allí Y mientras Corría No dejaba De pensar En el maravilloso Sueño Que había tenido Su hermana Siguió Sentada Junto al río Tal como Alicia La había dejado Mirando Cómo se ponía El sol Y pensando En la pequeña Alicia Y en sus Maravillosas Aventuras Imaginó Cómo sería Esta pequeña Hermana Suya Cuando se Convirtiera En una mujer Y pensó Que Alicia Conservaría A lo largo De todos Sus años El mismo Corazón Entusiasta De su niñez Y que se Alegraría Con los ingenuos Voces De los chiquillos De su tiempo Recordando Su propia Infancia Y los felices Días De ese Bello Verano Hemos escuchado Juntos Alicia En el país De las maravillas Estuvo con ustedes Mario Vargas López Mi novela Favorita La esencia De las más Grandes Obras Literarias De la humanidad Seleccionadas Y presentadas Por Mario Vargas Llosa Con Jorge Villanueva Y Wendy Vázquez Adaptación De Carmen Salas Dirección General Alonso Alegría Es una producción De Grupo RPP Del Perú Escucha más capítulos Como este Y otros podcasts En RPP Sección Podcast